Se trata de José Miguel Álvarez Ramírez, quien según las informaciones cayó abatido luego de un supuesto intercambio de disparos. En esta refriega a tiros resultó abatido José Miguel Álvarez, apodado como el bebé, quien era buscado de manera activa con relación al rapto y posterior asesinato de una pareja de esposos en la comunidad de La Guayiga. Esto fue ocurrido el mes pasado. El vocero policial informó también que a la víctima se le ocupó una pistola que portaba de manera ilegal. En el poder de José Miguel Álvarez, el bebé, se ocupó una pistola de 380 con la cual disparó a los agentes del orden. Durante el enfrentamiento, otras dos personas que acompañaban al fallecido huyeron del lugar, agregó Pesqueira. El cuerpo del joven está siendo velado en Los Alcarrizos, donde los familiares no permitieron ningún tipo de grabación y rehusaron ofrecer declaraciones a la prensa. Cabe destacar que ya dos implicados en el hecho están cumpliendo medidas de cohesión por la muerte de Elizabeth Amarante y Luis Miguel Jaques, cuyos cuerpos fueron encontrados en un pozo séptico en la comunidad de La Guayiga. Para Telenoticias, Wilson Mejía.